Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se ve más Vuelve, que me planta el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Si la vida lentamente se me va